YouTube Kids es una aplicación que está hecha realmente pensada para niños y que ofrece la posibilidad a los chicos, a las familias, de explorar toda su curiosidad, de aprender y de entretenerse en un entorno controlado, digamos. Esto significa que la aplicación es distinta de la aplicación de YouTube y va a ofrecer toda una variedad de contenidos, de videos, adaptados para los chicos. La otra gran diferencia con lo que es YouTube es la interfaz. Es una aplicación, esto significa que está disponible únicamente a través de dispositivos móviles, es totalmente táctil, con lo cual los niños van a poder navegar los contenidos de forma mucho más intuitiva para ellos. Tiene muy poco texto, hay también para que los chicos que no saben todavía leer y escribir puedan fácilmente entender qué es lo que están viendo, qué es lo que quieren buscar. Tienen funcionalidades para ellos también, como por ejemplo la búsqueda por voz, también respondiendo a esa misma preocupación de los chicos que no saben escribir todavía y esa búsqueda va a reconocer la forma que ellos tienen de pronunciar las palabras. Pensamos que la aplicación es ideal para un rango entre 2 y 8 años. Obviamente también hay contenidos que niños de 10 pueden disfrutar dentro de la aplicación, pero lo ideal es para esta edad. Dentro de la aplicación hay una serie de configuraciones que los padres pueden establecer y uno de esos controles parentales que también son muy importantes dentro de la aplicación es establecer la edad del chico que va a usar la aplicación. Hoy en día se puede elegir entre edad preescolar y edad escolar, que puede diferenciar todos los contenidos que van a aparecer en la pantalla de inicio al entrar en la aplicación, porque obviamente van a ser contenidos distintos según que un chico tenga 2 años o que tenga 6 años. Lo que quisimos realmente es conservar el espíritu de YouTube, o sea que no sea una cantidad limitada que ofrecemos a los chicos, sino que ellos mismos puedan decidir qué es lo que les interesa, qué es lo que quieren buscar y encontrar una variedad muy grande de contenidos para cada tema que ellos tengan interés. Y los contenidos están divididos en varias categorías para ayudar a los chicos también a organizarse un poco y a encontrar el contenido. Una es espectáculos, otra es música, que también es muy importante dentro de YouTube y muy importante para los chicos. Otra es aprendizaje, muchos videos con un carácter educacional, que van a aprender a enseñar algo a los chicos. Y otra es explorar. Explorar es también fundamental para nosotros. Lo que deseamos es que los chicos no solo miren contenido, sino que también ese contenido les incentive a hacer cosas que pueden ser fuera de YouTube, o sea dibujar, o sea construir una cabaña, o lo que ellos quieran, que la herramienta les permita también explorar esa curiosidad fuera de lo que es contenido audiovisual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!